En las sombras del conocimiento humano se ocultan verdades que desafían nuestra comprensión. En rincones olvidados de la historia, prácticas extrañas y creencias inusuales moldearon las vidas de nuestros antepasados, desafiando lo que consideramos posible o incluso racional. Aunque parezcan fábulas de un libro antiguo, estas historias son tan reales como los documentos que las registran. Hola, viajeros de la historia. Hoy conoceremos algunas prácticas y creencias históricas que parecen mentiras, pero son verdaderas. Antes de estas revelaciones, ya dejen su super like y sin más demora, vamos al video. Aceite de rana. En aldeas olvidadas de Europa, durante la Edad Media, una práctica curativa peculiar germinaba entre los campesinos. Hervían ranas vivas hasta que sus cuerpos se desintegraban, capturando el líquido resultante para crear un aceite místico. Este aceite, decían, era un remedio para dolores profundos, aplicado directamente en las articulaciones afligidas. En noches frías, bajo el cielo estrellado, los aldeanos se reunían alrededor de una gran olla, observando la transformación mientras compartían historias de curas milagrosas. Afirmaban que el aceite no solo aliviaba el dolor, sino que también traía una sensación de calor reconfortante que recorría el cuerpo, disipando el frío penetrante que acompañaba muchas noches europeas. MUMIAS MEDICINALES Imagina a la elite europea del Renacimiento, en sus salones adornados con tapices exuberantes, consumiendo polvo de mumias egipcias como si fuera una panacea. Creían que las propiedades embalsamadoras de las mumias podrían transferirse a los vivos, curando desde simples moretones hasta condiciones complejas como la epilepsia. Los nobles gastaban fortunas para adquirir un frasco de este polvo precioso. En banquetes, era común ver a un invitado sacar un pequeño frasco, esparciendo un poco del polvo oscuro sobre heridas, o mezclándolo en sus bebidas, mientras discutían los efectos rejuvenecedores y curativos que esperaban experimentar, enema de humo. En el siglo XVIII, los médicos utilizaban enemas de humo para revivir víctimas de ahogamiento. Una práctica bizarra que implicaba soplar humo de tabaco directamente en el intestino, creyendo que esto podría calentar y reanimar al ahogado. Las orillas de los ríos a menudo eran escenas de tales procedimientos, con curiosos aglomerándose para ver al médico, equipado con un tubo largo y un fuelle, administrar el tratamiento. La visión era tanto grotesca como fascinante, y muchos juraban haber visto a víctimas que parecían perdidas para el mundo de los vivos, tosiendo y resoplando de vuelta a la vida. Aunque más tarde, la práctica fue descartada como ineficaz y peligrosa. Miasma Hasta el siglo XIX, la teoría del miasma dominaba las explicaciones médicas, sugiriendo que enfermedades como la peste y el cólera eran causadas por malos aires o vapores tóxicos emanados del ambiente. Esta creencia llevó al uso de máscaras perfumadas, que los médicos llenaban con pétalos de flores o hierbas aromáticas, pensando que éstos podrían filtrar el aire venenoso. Ciudades enteras eran fumigadas con inciensos y las calles lavadas con vinagre. En Venecia, los médicos de la peste usaban máscaras con picos largos, llenándolos de sustancias aromáticas, una imagen que se convirtió en un símbolo icónico de la lucha contra epidemias. Jarabe calmante de la señora Winslow En el siglo XIX, el jarabe calmante de la señora Winslow era anunciado como un milagro para los padres, prometiendo calmar a bebés inquietos durante el difícil periodo de la dentición. Este elixir contenía morfina y alcohol, una combinación que efectivamente silenciaba el llanto, pero con riesgos significativos para la salud. Era común que madres exhaustas, desesperadas por un momento de paz, recurrieran a este remedio sin conocer los peligros asociados. Anuncios coloridos elogiaban su eficacia, ignorando los potenciales efectos adversos que, eventualmente, llevaron a la creación de regulaciones más estrictas para medicamentos infantiles. Toque divino del rey En Francia e Inglaterra, la práctica conocida como toque divino atribuía a los monarcas la capacidad milagrosa de curar enfermedades simplemente por el toque. Durante los siglos XVII y XVIII, reyes como Luis XIV y Carlos II eran buscados por miles de súbditos, esperando ser curados de la escrófula, una infección linfática conocida como enfermedad del rey. Grandes eventos eran organizados, donde los afligidos se alineaban para recibir el toque real, muchos viajando largas distancias, alimentados por la fe en un milagre. Las ceremonias estaban cargadas de rituales y pompa, reforzando el poder y la santidad atribuida a la realeza. Cinturones de castidad Durante la Edad Media, se cree que los cinturones de castidad eran usados para garantizar la fidelidad de las mujeres mientras sus maridos estaban en campañas militares o largos viajes. Estos dispositivos de metal, envolviendo la cintura y cerrándose alrededor de los órganos genitales, son frecuentemente retratados en historias de caballeros y damas. Sin embargo, la autenticidad y el uso generalizado de estos cinturones han sido cuestionados por historiadores modernos, sugiriendo que muchos ejemplares sobrevivientes fueron, de hecho, creados en la era victoriana como objetos de curiosidad. La imagen de una joven doncella encerrada en un cinturón de castidad mientras su marido batalla en tierras distantes evoca una visión romántica y dramática de la fidelidad medieval. Terapia de sangre de gladiador En la antigua Roma, la sangre de gladiadores caídos era vista como una fuente de fuerza y vitalidad. Muchos creían que beber esa sangre o aplicarla sobre heridas podía curar enfermedades y restaurar la salud. Después de las batallas en las arenas, mientras los cuerpos aún estaban calientes, espectadores corrían para colectar la sangre preciosa en vasijas o paños. Esta práctica macabra refleja la brutalidad y las creencias supersticiosas de la época, donde la vida de un gladiador era considerada un bien consumible destinado a fortalecer a los vivos. Baños de mercurio El mercurio fue usado durante siglos como un remedio para diversas enfermedades, especialmente la sífilis. Este tratamiento implicaba que el paciente se sumergiera en baños de mercurio líquido o se ungiera con pomadas que contenían el metal. La creencia era que el mercurio podía extraer la enfermedad del cuerpo, pero en realidad muchos pacientes sufrían de envenenamiento por mercurio, resultando en daños neurológicos y muerte. Las sesiones de tratamiento eran dolorosas e implicaban un ritual de purificación, donde los enfermos esperaban ser limpiados de sus males por la fuerza del metal líquido. Comer arañas y escarabajos En la Europa medieval, la práctica de comer arañas, escarabajos y otros insectos triturados era considerada una cura para diversas enfermedades, desde fiebres hasta inflamaciones. Alquimistas y curanderos frecuentemente prescribían emplastos hechos de estos insectos, creyendo que sus propiedades venenosas podían combatir males internos. Imaginen la escena, un médico del pueblo preparando una pasta gruesa de arañas trituradas, aplicándola sobre los ojos inflamados de un paciente, prometiendo alivio y cura, a través de la aplicación de algo tan temido y repugnante. Ahora, hemos llegado al final de otra jornada. ¿Qué te ha parecido este recorrido por las curiosidades médicas del pasado? Tu perspectiva es valiosa para nosotros. Deja tu comentario y participa en la conversación. No olvides dejar tu like en el canal. Esa acción ayuda mucho. Y si este video fue relevante para ti, compártelo. Hasta la próxima y nos vemos pronto. Que estén en paz. Que Dios los bendiga. En la Edad Media se utilizaban con mucha frecuencia costumbres y métodos inusuales para diagnosticar problemas de salud. Por no hablar de que los impuestos se podían pagar no solo con monedas, sino con otros medios un tanto extraños para nuestra época. Incluso los problemas de las parejas se resolvían de una manera bastante inusual. Hola viajeros de la historia. En el video de hoy conocerás 7 hechos curiosos sobre la Edad Media que pondrían los pelos de punta a cualquiera. ¿Tienes curiosidad por saber más sobre esta historia? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. Las peleas de pareja pueden parecer algo habitual hoy en día, pero en la Alemania medieval, las parejas resolvían sus desavenencias con un duelo. Conocido como duelo conyugal, el código legal permitía a los maridos y esposas resolver sus disputas con un enfrentamiento físico si no había otros testigos. Por supuesto, no sería justo que los maridos lucharan con sus mujeres directamente cuerpo a cuerpo. Y para tener un equilibrio de fuerzas, los maridos lucharían dentro de un agujero y la mujer se quedaría fuera. A veces se ataba una de las manos del marido a la espalda para que no hubiera desventaja. Estaba armado con un palo de madera, mientras que la mujer se situaba al lado del agujero, armada con una bolsa llena de piedras de unos 2 kilos. Los duelos llegaron a ser tan graves que algunos empezaron a llamarlos peleas de divorcio. Y el ganador, por supuesto, era el que podía noquear primero a su oponente y neutralizarlo. El alcohol y los estudiantes universitarios parecen ser una combinación peligrosa desde la época medieval, pero los estudiantes de hoy no pueden amotinarse como los de Oxford del siglo XIV. Todo ocurrió el 10 de febrero de 1335 y se conoció como el motín del día de Santa Escolástica, en memoria del día de la Santa que casualmente fue el mismo día del motín. El incidente comenzó cuando algunos estudiantes de Oxford fueron a la popular taberna Swindlestock y no les gustó el vino del establecimiento. Tras unos cuantos insultos al dueño, pronto se convirtió en una gran pelea entre todos los presentes en el bar y se extendió a la calle. Este incidente, aparentemente menor, se convirtió rápidamente en un enorme estallido de violencia que dejó cientos de heridos, más de 93 muertos y media ciudad incendiada. ¿Eran torpes los caballeros medievales cuando se ponían la armadura? No del todo. Resulta que la armadura medieval era mucho más flexible de lo que pensamos. Jean II Le Mainger, un caballero francés del siglo XV, podía saltar sobre un caballo, correr, subir una escalera o escalar una pared con armadura completa. Por supuesto, las hazañas de fuerza con armadura no eran tan fáciles. Un estudio realizado en 2011 por la Universidad de Leeds demostró que los caballeros utilizaban aproximadamente el doble de energía para mover sus cuerpos con armadura. Los caballeros como Le Mainger tenían que mantener un régimen intenso para conservar sus habilidades. La mayoría de los campesinos medievales no tenían muchas monedas. Por ello, a menudo pagaban sus impuestos mediante el trueque, utilizando cabras, ovejas, cerdos o incluso mantequilla cuando no disponían de moneda física. Así es, los campesinos medievales pagaban sus impuestos con mantequilla. Los impuestos sobre la mantequilla no eran baratos. En la Suecia de mediados del siglo XIV, los campesinos tenían que entregar unos 35 kilos de mantequilla al año para pagar sus facturas. A los campesinos suecos les iba muy bien en aquella época, y tanta mantequilla representaba aproximadamente una cuarta parte de toda la producción anual de mantequilla. Pero los impuestos se dispararon en Suecia después de 1363, una guerra costosa y que supuso que los campesinos tuvieran que entregar aún más mantequilla cada año. En 1366, el gobierno esperaba que los campesinos entregaran más de 350 kilos de mantequilla al año, mucho más de lo que la mayoría de los campesinos podían pagar. Las anguilas estaban por todas partes en la Inglaterra medieval. En el siglo XIV, no sólo servían de alimento, sino que se utilizaban principalmente como moneda. Puede que las anguilas no sean un plato popular en Occidente, pero antes eran tan comunes en la Inglaterra medieval que se utilizaban como moneda. Casi todo se pagaba con anguilas, incluidos los alquileres. En cuanto a la forma de pagar el alquiler con las anguilas, los medievales las servían en paquetes de 25, denominados palo, porque 25 anguilas ahumadas caben en un palo. Como las anguilas podían utilizarse como moneda, se convirtieron en un signo de riqueza y abundancia. Incluso el rey Aroldo se jactó sentándose en un montón de anguilas. Visitar a un dentista medieval puede parecer algo sacado de una película de terror, pero los dentistas medievales estaban realmente bien formados y eran sorprendentemente avanzados. En la Edad Media, los dentistas podían rellenar las caries, blanquear los dientes e incluso diagnosticar el cáncer oral. Raspaban la placa de los dientes, fabricaban prótesis para sus pacientes y realizaban operaciones para extirpar el cáncer o reparar mandíbulas rotas. Un texto médico del siglo XII explica a los dentistas cómo cortar el cáncer oral, cauterizar la incisión y sellar el lugar con yema de huevo y vino. Sin embargo, los dentistas medievales no se encontraban en todas partes. Los dentistas más formados y cualificados solían vivir en las grandes ciudades. En los pueblos más pequeños, la gente acababa visitando al herrero para que le sacara una muela. Hoy en día, es imposible que un médico moderno tome una muestra de orina de un paciente y la pruebe tomándosela, pero esto era bastante común en la Edad Media. Los médicos medievales llevaron el análisis de orina a un nivel totalmente diferente cuando empezaron a probar la orina para diagnosticar a sus pacientes. Los médicos clásicos recomendaban observar a los pacientes de cerca para entender sus problemas de salud. Sugirieron examinar la orina en busca de signos de enfermedades comunes como la diabetes. Los médicos medievales olían y probaban la orina de sus pacientes para diagnosticar enfermedades. Esta práctica llegó a ser tan habitual en la época medieval que algunos médicos llegaron a tener hasta 20 muestras de orina de diferentes colores, olores y sabores. Para saber si el paciente tenía diabetes, bastaba comprobar la orina y el médico decía, tiene un sabor maravillosamente dulce como si estuviera impregnado de miel o azúcar. Cuando se habla de la Edad Media, se recuerdan inmediatamente las terribles enfermedades que castigaban a la gente de aquella época. Una de ellas, sin embargo, se consideraba un signo de modernidad y riqueza, que afectaba sobre todo a los reyes y a las personas más ricas. Hola viajeros de la historia, abróchense los cinturones, hoy viajaremos a la Edad Media y conoceremos la terrible enfermedad, gota. ¿Tienes curiosidad por saber más? Así que deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. Hoy en día, con el avance de la medicina y la ciencia, sabemos que la gota es una enfermedad inflamatoria que afecta principalmente a las articulaciones y se produce cuando la tasa de ácido úrico en la sangre está en niveles altos. Los síntomas eran ataques repentinos de dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en las articulaciones, más a menudo en la articulación de la base del dedo gordo. No es de extrañar que las personas afectadas por la gota describan la enfermedad como un infierno agonizante. A finales del siglo XVII, el médico Thomas Sidenham describió que la gota era tan profundamente dolorosa que el enfermo no podía soportar el peso de la ropa o el temblor de la habitación cuando alguien pasaba rápidamente. Traduciendo esas quejas a la actualidad, la gota es un dolor de puta madre. Uy, lo siento. En realidad, era bastante doloroso. La persona no podía llevar ropa ni estar en una habitación con gente. Thomas también comparó la sensación de gota con la de un hueso dislocado, que también causa mucho sufrimiento. En el siglo XIX, el reverendo Sidney Smith describió sus ataques de gota como si alguien le pisara los ojos. Al igual que Robin Hood, a la gota le gustaba atacar específicamente a los ricos. Desde la primera descripción de Hipócrates, la gota se asoció a los alimentos indulgentes y al consumo excesivo de alcohol, una dieta que sólo los ricos podían permitirse. Entonces, la gota empezó a ganar fama de enfermedad de los reyes e incluso se convirtió en objeto de codicia y estatus deseable. La gota era una clara, bastante dolorosa y cruda evidencia de riqueza. Los pobres afortunadamente no tenían ese privilegio de tenerla, si es que podemos llamarlo privilegio. En 1900, el London Times, en uno de sus comentarios, afirmaba que muchos querían tener la gota, ya que con ella su estatus social era incuestionable, lo que significa que los enfermos de gota fueron los influenciadores originales de su época. En su momento, surgieron varios tratamientos médicos para la gota, desde la acupuntura de la antigua China, hasta el consumo de azafrán en el otoño del imperio bizantino, y era difícil de encontrar. Era como buscar agujas en un pajar. Pero el remedio más extraño provenía de un libro de medicina de 1518, en el que había una receta terrible para mejorar la salud. La receta exigía comer un gatito de buen aspecto y bien cuidado. El médico Lawrence Frys prescribió un tratamiento contra la gota en el que mandó a asar a un viejo y gordo ganso relleno de gatitos, manteca de cerdo, incienso, cera y flor de centeno. Pero tranquilo, la receta aún no está terminada. Después de comer ese ganso relleno, tomaban los restos de grasa de este temible ganso y los aplicaban a las articulaciones doloridas. Pero, por supuesto, eso no curaba al paciente y además hacía que todo quedara grasiento, por no hablar de que esta receta no era amigable con nuestras mascotas. ¡Pobres gatitos! El padre de la medicina, Hipócrates, en el año 400 a.C., creía que la gota era el resultado de la acumulación de flemas en las articulaciones y afirmaba que esta enfermedad era incurable. Hipócrates declaró que las personas afectadas por la gota eran personas con articulaciones viejas y malas que llevaban una vida insensata y cuyos intestinos estaban estreñidos, lo que para la medicina estaba más allá del poder curativo. Hipócrates llegó a dar a la enfermedad lindos apodos como gota, enfermedad de no caminar, enfermedad indecente y artritis de los ricos. También observó la correlación de la enfermedad con una dieta poco saludable, una dieta rica en alimentos como la carne, las grasas y el vino, la comida típica de los ricos para la época. Durante siglos, la característica más obvia y ampliamente asociada a la gota era su propensión a los pies. Los antiguos griegos se referían a la gota como podagra o agresor de pies por las afecciones y dolores que se establecían en su lugar preferido, los dedos gordos del pie. En el siglo XVII, nuestro viejo amigo Thomas Sidenham se dio cuenta de esto describiendo una crisis de gota al despertar. Paciente con un dolor que suele afectar el dedo gordo del pie, pero a veces el talón a la pantorrilla de la pierna o al tobillo. El rey Enrique VIII fue un rey muy loco. Además de deshacerse de sus esposas por no concebir un heredero varón, también tuvo gota. Pero no fue el único gobernante que sufrió la enfermedad de los reyes. Décadas antes, Pedro de Medici, gobernante de Florencia, Italia, también tuvo la enfermedad y se enfermó tan gravemente que fue apodado Pedro de la Gota por una sociedad menos sensible que la actual. Benjamín Franklin también sufrió de gota con mucho dolor y aflicción. Benjamín, el bebé grande con gota, escribió una carta a su amada enfermedad, diciendo Señora Gota, ¿qué he hecho para merecer estos crueles sufrimientos? La gota le contestó Muchas cosas. Comiste y bebiste libremente y todo fue a parar a tus piernas. ¡Qué locura esa broma que el propio Benjamín hacía con su enfermedad, ¿no? Otro líder que fue víctima de la dieta de carne y vino fue el emperador Carlos V, cuyo imperio incluía territorios en Europa, Asia, África y Sudamérica. Carlos V fue un niño con gota, no un niño común, sino uno que cambió el curso de la historia con su enfermedad. Debido a su dieta carnosa y a su afición por la cerveza y el vino, incluida una novedad, su jarra de cuatro manos, que a todo el mundo le parecía divertidísima, su gota desencadenó brotes tan graves que durante el enfrentamiento con los franceses apenas podía mantenerse en pie por el dolor. Después de que los franceses tomaran mes, en 1552, el emperador Carlos V sufrió los efectos de la gota de forma tan brutal que suspendió el intento de retomar la ciudad. Los franceses, a su vez, salieron victoriosos y aniquilaron así al ejército del emperador. El emperador Carlos V se justifica, no me culpen a mí, culpen a mi gota. Esto fue antes de abdicar del trono e irse a un monasterio, donde podía sufrir con su gota en paz, sin molestar a nadie. Con el tiempo, algunos médicos e incluso curanderos aconsejaron a los enfermos de gota no moverse y permanecer completamente en reposo. Pero como era casi imposible en ese momento, surgieron algunas alternativas. Una de ellas fue el taburete de la gota. Este taburete, utilizado para aliviar la inflamación, solo servía para descansar una pierna, y no era un taburete mágico como decían los curanderos. Una práctica muy común en la época, aconsejada por médicos y curanderos, consistía en envolver los pies en trozos de tela o franela y esperar a que pasara la gota, cosa que nunca ocurría. A principios del siglo XX, abandonaron los paños y las franelas y diseñaron una bota de cristal que los médicos utilizaban para aplicar calor y tratar los síntomas de la gota. Aunque el calor proporcionaba un alivio temporal, empeoraba mucho las cosas. El calor desplace el ácido úrico y este ácido puede migrar a los riñones, con el riesgo de impedir su funcionamiento e incluso provocar la propia muerte. La gota es causada por la hiperuricemia o exceso de ácido úrico en la sangre. Los estrógenos protegen a las mujeres contra la hiperuricemia, lo que las hace menos propensas a padecerla. Sin embargo, a medida que las mujeres se envejecen y pasan por la menopausia, los estrógenos disminuyen, aumentando así las posibilidades de padecer gota. También había factores genéticos. El 80% de los médicos afirmaban que la existencia de la gota era hereditaria. Así que podemos decir que en la edad media era casi imposible que una mujer sufriera la terrible enfermedad de la gota.